ok mamá van a bailar y todo ahí guarda eso Anitta va viejo bailas aparte y ella aparte ah no a cualquier lado ok ya van a empezar a bailar estás tranquila o que andas que yo te veo dormida que has tomado y por qué andas los ojos pequeños no dormí casa ok van a comenzar es que manure que mira ahora me estamos ajá este ve mejor ya te quitaron el diente cuánto te quitaron todos me dijeron que no podía comer cosas duras ni cosas duras ni nada caliente todo frío abrí la boca para que a unas personas cuánto te quitaron pero ok cuánto te cobraron gratis te lo dijo la doctora ok ponete ahí pilas ya falta tranquila falta todavía no esperate que están practicando ahorita y ojo anda a traer el kerrucho al kerrucho anda a llamar ya ponete pila Anitta vamos a llenar acá este lugar le echarle ganas ya dale a empezar ya pila como estamos como estamos vas a bailar nada me costó encontrarla la mandé a buscarla por todo el centro ¿eh? la pregunta con la prensa gráfica la más buscada la más buscada la más buscada me costó la más buscada hija de la excelente jajaja Karrucho ¿baila acá? ¿o qué? yo te hablo baila acá dale no te voy a ver dale, dale ¿dale? no te preocupes que va a venir a buscarte muévanse ya aprendí a bailar más verdad le enseñaste o ya solo aprendió soy el maestro de ellos esto para abajo indicaciones ahí eso necesita darle llegó fioja también esta es mi idea pones en la fila muévanse dale Anistamo vete yo te cuido ya entrá ya atrás de Ana dale fila Ana muévanse eso movete ahí le voy a decirte venga guanta traela si querés ok movete más en medio para allá no le tengas miedo dale 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 bailar abajo 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 ¡Golacho! 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 ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Movete Anita, movete Muy pasiva la canción Vamos a moverte igual ¡Dale! ¡Dale, seguid, baile! vete más atrás, más allá así funciona esto y y y y y ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¡Rápido, andá! ¡Aporrate rápido! ¡Corre! ¡Andá, andá! ¡Andá, andá! ¡Bárbara! ¡Ella te va a pagar una! ¡Ah! ¡Se murió el John! ¡Se murió el John, dice! ¡Ah! ¡Se murió el John! ¡Ahí, Anitta! ¡Ahí está bien! ¡Ahí quedaste! ¡Ahí quedaste! ¡Ahí quedaste! ¡Ahí Anitta! ¡Ahí ven! ¡Ahí quedaste! Que murió Doño, que murió Doño, que se potaron firma los huevos de la vida, mira el corazón, mira el corazón, mira el corazón. ¡Gracias! 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 Vamos a comprar algo, trajiste el agua, andá a traerte el agua. Vamos, vamos a ir a comprar. Bueno, espérate acá, vamos a hablar ahorita Bueno familia, soy Action desde El Salvador, donde quiera que estén Suscríbanse, denle like, igual, vean el video y espero que lo disfruten ¿Algo que quieras decirle a las personas? Bueno, no hay que decirlo Que la vida es bella, gracias por ver el video Gracias por ver el video, suscríbanse, denle like La vida es bella La vida es bella Bueno familia, ahora sí, la verdad, suscríbanse, denle like Igual, bendiciones donde quiera que estén Espero que les guste el video y lo disfruten Así que somos, bueno, soy Action desde El Salvador, decirle Like a los videos Así es, decirle a las personas Yo aquí me encuentro, que vean los videos, que le den like a los videos Action desde El Salvador Action desde El Salvador Ok, vamos